hola amigos bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de iván trujillo y de aquí mía interna amigos en este vídeo os comparto el ejercicio más practicado y más útil para conseguir un vientre plano un ejercicio facilísimo de llevar a cabo y que nos lleva solamente un minuto realizarlo y no solamente nos pone el vientre plano fuerte sino que también nos fortalece los glúteos nos fortalece las piernas los brazos la espalda con un minuto amigos tenemos un ejercicio completísimo pero antes de ver este ejercicio tan interesante os comento que no olvidéis de suscribiros si todavía no lo estáis y de clicar sobre esta campanita para que así youtube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis muy importante lo de la campanita y si el contenido del canal os gusta no olvidéis de regalarme un pulgar arriba de este ejercicio os voy a compartir dos versiones la fácil 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 que todo el mundo podremos hacer sin ningún tipo de problema y la versión digamos normal la que no es que sea más difícil pero es un poquito más completa lo vamos a hacer en el suelo y aunque bien es cierto que se puede hacer directamente en el suelo pero se recomienda colocar una esterilla o una alfombra bien pues vamos ya con el ejercicio amigos mirad el ejercicio lleva por nombre hacer la plancha y consiste en eso en colocarnos estirados en el suelo de manera horizontal colocando los brazos y las piernas de determinada manera y llevando una tensión muy concreta tanto a nuestro abdomen a nuestros glúteos como a nuestras piernas vamos a empezar con la versión sencilla la versión en la cual vamos a colocar las rodillas apoyadas sobre la esterilla pues lo dicho nos colocamos de rodillas y a continuación nos inclinamos hacia adelante hasta que podamos colocar las manos en el suelo la cuestión es que nos estiramos sobre la esterilla manteniendo las rodillas apoyadas en el suelo y apoyando también los dedos del pie apoyamos los brazos en el suelo y los codos van a estar alineados con los hombros ni más adelante ni más atrás la cabeza se encuentra alineada con el resto del tronco ni la levantamos ni la arqueamos hacia abajo e intentamos mantener recta el cuerpo con los brazos lo mantengo elevado no permito que el cuerpo baje ni se acerque al suelo el punto más importante de este ejercicio se encuentra en la cadera la cual no ha de estar levantando los glúteos de una manera exagerada hacia arriba ni entrando la pelvis excesivamente hacia adentro hemos de encontrar un punto en el cual se encuentre relajada se encuentra en una posición neutra para saber exactamente la posición correcta de cómo hemos de colocar nuestra pelvis nuestra cadera lo que podemos hacer es lo siguiente primero la elevamos la pronunciamos hacia arriba sin forzar sin ser incómodo pero sí que notemos que se va hacia arriba y a continuación hacemos el movimiento completo al contrario la llevamos hacia adelante la pegamos totalmente hacia adelante ahora a continuación la relajamos y la llevamos al punto medio como decía a la posición neutral ese será el punto en el cual debemos de hacer el ejercicio como debemos de hacer la respiración en este ejercicio pues una respiración lo más tranquila posible normal natural sin preocuparnos por ella tomamos y sacamos el aire por la nariz pero si se nos dificulta sacarlo por la nariz lo podemos hacer por la boca sin ningún problema bien ahora ya tenemos la postura que necesitamos para realizar el ejercicio esto ha sido solamente la explicación de cómo nos tenemos que colocar qué es lo que tenemos que hacer ahora pues amigos vamos a apretar los glúteos tensamos la musculatura de los glúteos tensamos un poquito la musculatura de las piernas y lo más importante tensamos la musculatura del abdomen no hemos de tensar al máximo que podamos simplemente congestionamos un poquito si en el momento en el cual tensamos estos músculos que os acabo de comentar empezamos a tener una sensación que temblamos un poquito amigos eso es señal de que lo estáis haciendo perfectamente y el ejercicio consiste en mantener esta postura entre 30 segundos y un minuto ya está lo ideal es que las primeras veces lo hagamos hasta 30 segundos y poquito a poco lo vayamos alargando hasta un minuto después de haberlo hecho una repetición del tiempo que nos hayamos propuesto descansamos un instante un minutito dos minutitos y lo volvemos a hacer y así lo ideal sería hacerlo tres veces seguidas solamente con esto amigos conseguiremos un abdomen plano un vientre plano así como fortalecer glúteos piernas y también los brazos porque no en un tiempo que podríamos decir récord en una semana estaremos viendo cambios casi seguro eso sí si lo hacemos cada día pasamos a la versión podríamos decir que completa la versión original mira la diferencia radica en que no vamos a colocar las rodillas apoyadas en el suelo vamos a realizar una plancha totalmente con nuestro cuerpo el resto de especificaciones es totalmente lo mismo es exactamente igual que la versión anterior amigos sabéis que a mí me gusta realizar los ejercicios junto con vosotros este no va a ser menos mirad qué es lo que vamos a hacer voy a hacer cada una de estas dos versiones durante un minuto primero voy a hacer la versión con las rodillas apoyadas en la esterilla y después la plancha completa con esto no os estoy diciendo que me acompañéis todo el ejercicio probadlo ponedlo en práctica empezad conmigo y cuando veáis que el cuerpo ya está pidiendo que paremos pues paráis eso sí os recomiendo que probéis las dos versiones para que sintáis la diferencia para que veáis que sólo con el hecho de apoyar las rodillas cambia muchísimo bueno venga pues no esperemos más vamos a probarlo no esperemos más vamos a probarlo 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 ¿Cansa verdad amigos? Bien, pues pasamos a la versión totalmente estirados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Verás como si eres constante, en cuestión de una semanita estarás viendo unos cambios importantes. También os digo amigos que si este ejercicio lo acompañamos de una dieta equilibrada, los resultados serán visibles muchísimo más rápidos. Bueno amigos, ¿qué os ha parecido el ejercicio? ¿Os ha parecido interesante? ¿Lo habéis hecho conmigo? ¿Cuáles han sido las sensaciones? ¿Has notado que te cansaba rápido? ¿Has notado que el cuerpo temblaba? Eso es lo que hemos de sentir. Hacedme saber en los comentarios cuáles han sido tus sensaciones. Antes de dar por terminado el video, antes de despedirme, los que sois habituales al canal, sabéis que pues a mí me gusta pediros. Pediros una cosita muy simple, que si el video os ha gustado, os ha resultado interesante, especialmente útil. Si a mí me queréis regalar un pulgar arriba, pues os recuerdo que me ayudáis enormemente a que pueda seguir compartiendo este tipo de videos y prácticas con todos vosotros. Y ahora ya sí, para despedirme, pues lo hago como siempre. Dándoos las gracias, pues de corazón, por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis videos y haciendo los ejercicios junto conmigo. Y que os espero muy, pero que muy pronto en uno nuevo. Saludos amigos y muchísima salud para todos.